La ciudad sin nombre de Howard Phillips Lovecraft Al acercarme a la ciudad sin nombre me di cuenta de que estaba maldita. Avanzaba por un valle terrible reseco bajo la luna y la vi a lo lejos emergiendo misteriosamente de las arenas como aflora parcialmente un cadáver de una sepultura deshecha. El miedo hablaba desde las erosionadas piedras de esta vetusta superviviente del diluvio de esta bisabuela de la más antigua pirámide y un aura imperceptible me repelía y me combinaba retroceder ante antiguos y siniestros secretos que ningún hombre debía ver ni nadie se habría atrevido a examinar. Perdida en el desierto de Arabia se halla la ciudad sin nombre, ruinosa y desmembrada, con sus bajos muros semienterrados en las arenas de incontables años. Así debía de encontrarse ya antes de que pusieran las primeras piedras de Memphis y cuando aún no se habían cocido los ladrillos de Babilonia. No hay leyendas tan antiguas que recojan su nombre o la recuerden con vida, pero se habla de ella temerosamente alrededor de las fogatas y las abuelas cuchichean sobre ella también en las tiendas de los jeques de forma que todas las tribus la evitan sin saber muy bien la razón. Esta fue la ciudad con la que el poeta loco Abdul al-Hasred soñó la noche antes de cantar sudístico inexplicable. Que no está muerto lo que yace eternamente y con el paso de los ebos aún la muerte puede morir. Yo debía haber sabido que los árabes tenían sus motivos para evitar la ciudad sin nombre. La ciudad de la que se habla en extraños relatos, pero que no ha visto ningún hombre vivo. Sin embargo, desafiándolos penetré en el desierto inexplorado con mi camello. Sólo yo la he visto, y por eso no existe en el mundo otro rostro que ostente las espantosas arrugas que el miedo ha marcado en el mío, ni se estremezca de forma tan horrible cuando el viento de la noche hace retemblar las ventanas. Cuando la descubrí, en la espantosa quietud del sueño interminable, me miró estremecida por los rayos de una luna fría en medio del calor del desierto. Y al devolverle yo su mirada, olvidé el júbilo de haberla descubierto y me detuve con mi camello a esperar que amaneciera. Cuatro horas esperé hasta que el oriente se volvió gris, se apagaron las estrellas y el gris se convirtió en una claridad rosácea orlada de oro. Oí un gemido y vi que se agitaba una tormenta de arena entre las piedras antiguas, aunque el cielo estaba claro y las vastas extensiones del desierto permanecían en silencio. Y de repente, por el borde lejano del desierto, surgió el canto resplandeciente del sol a través de una minúscula tormenta de arena pasajera. Y en mi estado febril imaginé que de alguna remota profundidad brotaba un estrépito de música metálica saludando al disco de fuego como Memnon lo saluda desde las orillas del Nilo. Y me resonaban los oídos y me bullía la imaginación mientras conducía mi camello lentamente por la arena hasta aquel lugar innominado. Lugar que de todos los hombres vivientes únicamente yo he llegado a ver. Y vagué entre los cimientos de las casas y de los edificios sin encontrar relieves ni inscripciones que hablasen de los hombres si es que fueron hombres que habían construido esta ciudad y la habían habitado hacía tantísimo tiempo. La antigüedad del lugar era malsana por lo que deseé fervientemente descubrir algún signo o clave que probara que había sido hecha efectivamente por los hombres. Había ciertas dimensiones y proporciones en las ruinas que me producían desasosiego. Llevaba conmigo numerosas herramientas y cabé mucho entre los muros de los olvidados edificios pero mis progresos eran lentos y nada de importancia aparecía. Cuando la noche y la luna volvieron otra vez el viento frío me trajo un nuevo temor de forma que no me atreví a quedarme en la ciudad y al salir de los antiguos muros para descansar una pequeña tormenta de arena se levantó detrás de mí soplando entre las piedras grises a pesar de que brillaba la luna y casi todo el desierto permanecía inmóvil. Al amanecer desperté de una cabalgata de horribles pesadillas y me resonó en los oídos como un dañido metálico. Vi asomar el sol rojizo entre las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena que flotaba sobre la ciudad sin nombre haciendo más patente la quietud del paisaje. Una vez más me interné en las lúgubres ruinas que abultaban bajo las arenas como un ogro bajo su colcha y de nuevo cabé en vano en busca de reliquias de la olvidada raza. A mediodía descansé y dediqué la tarde a señalar los muros las calles olvidadas y los contornos de los casi desaparecidos edificios. Observé que la ciudad había sido efectivamente poderosa y me pregunté cuáles pudieron ser los orígenes de su grandeza. Me representaba el esplendor de una edad tan remota que Caldea no podría recortarla y pensé en Sarnath la predestinada ya existente en la tierra de Amnar cuando la humanidad era todavía joven y en Yves excavada en la piedra gris antes de la aparición de los hombres. De repente llegué a un lugar donde la roca del subsuelo emergía de la arena formando un bajo acantilado y vi con alegría lo que parecía prometer nuevos vestigios del pueblo antediluviano. Toscamente talladas en la cara del acantilado aparecían las inequívocas fachadas de varios edificios pequeños o templos achaparrados cuyos interiores conservaban quizá numerosos secretos de edades incalculablemente remotas. Aunque las tormentas de arena habían borrado hacía tiempo los relieves que sin duda exhibieron en su exterior. Las oscuras aberturas próximas a mí eran muy bajas y estaban cegadas por las arenas. Pero limpié una de ellas con la pala y me introduje a gatas llevando una antorcha que me revelase los misterios que hubiese. Una vez en el interior vi que la caverna era efectivamente un templo y descubrí claros signos de la raza que había vivido y practicado su religión antes de que el desierto fuese desierto. No faltaban altares primitivos pilares y nichos todo singularmente bajo y aunque no veía esculturas ni frescos había muchas piedras extrañas claramente talladas en forma de símbolos por algún medio artificial. Era muy extraña la baja altura de la cámara cincelada ya que apenas me permitía estar de rodillas pero el recinto era tan grande que la antorcha revelaba una parte solamente. Algunos de los últimos rincones me producían temor ya que determinados altares y piedras sugerían olvidados ritos de naturaleza repugnante e inexplicable que hicieron que me preguntase qué clase de hombres podían haber construido y frecuentado semejante templo. Cuando hube visto todo lo que contenía el lugar salí gateando otra vez ansioso por averiguar lo que pudieran revelarme los templos. La noche se estaba echando encima pero las cosas tangibles que había visto hacían que mi curiosidad fuese más fuerte que mi miedo y no huí de las largas sombras lunares que me habían intimidado la primera vez que vi la ciudad sin nombre. En el crepúsculo limpié otra abertura y encendiendo una nueva antorcha me introduje a rastras por ella y descubrí más piedras y símbolos enigmáticos pero todo era tan vago como en el otro templo. El recinto era igual de bajo aunque bastante menos amplio y terminaba en un estrecho pasadizo en el que había oscuras y misteriosas hornacinas y me encontraba examinando estas hornacinas cuando el ruido del viento y mi camello turbaron la quietud y me hicieron salir a ver que había asustado al animal. La luna brillaba intensamente sobre las primitivas ruinas iluminando una densa nube de arena que parecía producida por un viento fuerte aunque decreciente que soplaba desde algún lugar del acantilado que tenía ante mí. Sabía que era este viento frío y arenoso lo que había inquietado al camello y estaba a punto de llevarlo a un lugar más protegido cuando alcé los ojos por casualidad y vi que no soplaba viento alguno en lo alto del acantilado. Esto me dejó asombrado y me produjo temor otra vez pero inmediatamente recordé los vientos locales y súbitos que había observado anteriormente durante el amanecer y el crepúsculo y pensé que era cosa normal. Supuse que provenía de alguna grieta de la roca que comunicaba con alguna cueva y me puse a observar el remolino de arena a fin de localizar su origen. No tardé en descubrir que salía de un orificio negro de un templo bastante más al sur de donde yo estaba casi fuera de mi vista. Eché a andar contra la nube sofocante de arena en dirección a dicho templo y al acercarme descubrí que era más grande que los demás y que su entrada estaba bastante menos obstruida de arena dura. Habría entrado de no ser por la terrible fuerza de aquel viento frío que casi apagaba mi antorcha. Brotaba furioso por la oscura puerta suspirando misteriosamente mientras agitaba la arena y la esparcía por entre las espectrales ruinas. Poco después empezó a amainar y la arena se fue aquietando poco a poco hasta que finalmente todo quedó inmóvil otra vez. Pero una presencia parecía acechar entre las piedras fantasmales de la ciudad y cuando alcé los ojos hacia la luna me pareció que temblaba como si se reflejara en la superficie de unas aguas trémulas. Me sentía más asustado de lo que podía explicarme aunque no lo bastante como para reprimir mi sed de prodigios. Así que tan pronto como el viento se calmó crucé el umbral y me introduje en el oscuro recinto de donde había brotado el viento. Este templo como había imaginado desde el exterior era el más grande de cuantos había visitado hasta el momento. Probablemente era una caverna natural ya que lo recorrían vientos que procedían de alguna región interior. Aquí podía estar completamente de pie pero vi que las piedras y los altares eran tan bajos como los de los otros templos. En los muros y en el techo observé por primera vez vestigios del arte pictórico de la antigua raza. Curiosas rayas onduladas hechas con una pintura que casi se había borrado o descascarillado y en dos de los altares vi con creciente excitación un laberinto de relieves curvilíneos bastante bien trazados. Al alzar en lo alto la torcha me pareció que la forma del techo era demasiado regular para que fuese natural y me pregunté qué prehistóricos escultores habrían trabajado en este lugar. Su habilidad técnica debió de ser inmensa. Luego una súbita llamarada de la caprichosa antorcha me reveló lo que había estado buscando el acceso a aquellos abismos más remotos de los que había brotado el inesperado viento. sentí un desvanecimiento al descubrir que se trataba de una puerta pequeña artificial cincelada en la sólida roca. Metí la antorcha por ella y vi un túnel negro de techo bajo y abovedado que se curvaba sobre un tramo descendente de toscos escalones muy pequeños numerosos y empinados. Siempre veré esos peldaños en mis sueños ya que llegué a saber lo que significaban. En aquel momento no sabía si considerar los peldaños o meros apoyos para salvar una pendiente demasiado pronunciada. La cabeza me daba vueltas agobiada por locos pensamientos y parecieron llegarme flotando las palabras y advertencias de los profetas árabes a través del desierto desde las tierras que los hombres conocen a la ciudad sin nombre que no se atreven a conocer. Pero sólo vacilé un momento antes de cruzar el umbral y empezar a bajar precavidamente por el empinado pasadizo con los pies por delante como por una escala de mano. Sólo en los terribles desvaríos de la droga o del delirio puede un hombre haber efectuado un descenso como el mío. El estrecho pasadizo bajaba interminable como un pozo espantosamente fantasmal y la antorcha que yo sostenía por encima de mi cabeza no alcanzaba a iluminar las ignoradas profundidades hacia las que descendía. Perdí la noción de las horas y olvidé consultar mi reloj aunque me asusté al pensar en la distancia que debía de estar recorriendo. Había giros y cambios de pendiente. Una de las veces llegué a un corredor largo bajo y horizontal donde tuve que arrastrarme por el suelo rocoso con los pies por delante sosteniendo la antorcha cuanto daba de sí a la longitud de mi brazo. No había altura suficiente para permanecer de rodillas. Después me encontré con otra escalera empinada y seguí bajando interminablemente mientras mi antorcha se iba debilitando poco a poco hasta que se apagó. Creo que no me di cuenta en ese momento porque cuando lo noté aún la sostenía por encima de mí como si me siguiera alumbrando. Me tenía completamente trastornado esa pasión por lo extraño y lo desconocido que me había convertido en un herrabundo en la tierra y un frecuentador de lugares remotos antiguos y prohibidos. En la oscuridad me venían al pensamiento súbitos fragmentos de mi amado tesoro de saber demoníaco. Frases del árabe loco al-hasret párrafos de las pesadillas apócrifas de Damascius y sentencias infames del delirante Iméish du Monde de Gauthier de Metz repetía citas extrañas y murmuraba cosas sobre Afrasiaf y los demonios que bajaban flotando con él por el Oxus. Más tarde recité una y otra vez la frase de uno de los relatos de Lord Dunsani La sorda negrura del abismo. En una ocasión en que el descenso se volvió asombrosamente pronunciado repetí con voz monótona un pasaje de Tomás Moro hasta que tuve miedo de recitarlo más Un pozo de tinieblas negro como un caldero de brujas lleno de drogas lunares en eclipse destiladas al al inclinarme a mirar si podía bajar el pie por ese abismo vi abajo hasta donde alcanzaba la mirada negras paredes lisas como el cristal recién acabadas de pulir y con esa negra vez que el trono de la muerte derrama por sus bordes viscosos El tiempo había dejado de existir por completo cuando mis pies tocaron nuevamente un suelo horizontal y llegué a un recinto algo más alto que los dos templos anteriores que ahora estaban a una distancia incalculable por encima de mí No podía ponerme de pie pero podía enderezarme a rodillazo y en la oscuridad me arrastré y gateé de un lado para otro al azar No tardé en darme cuenta de que me encontraba en un estrecho pasadizo en cuyas paredes se alineaban numerosos estuches de madera con el frente de cristal El descubrir en semejante lugar paleozoico y abismal objetos de cristal y madera pulimentada me produjo un estremecimiento dadas sus posibles implicaciones Al parecer los estuches estaban ordenados a lo largo del pasadizo a intervalos regulares y eran oblongos y horizontales espantosamente parecidos a ataúdes por su forma y tamaño cuando traté de mover uno o dos a fin de examinarlos descubrí que estaban firmemente sujetos comprobé que el pasadizo era largo y seguía adelante con rapidez emprendiendo una carrera a cuatro patas que habría parecido horrible de haber habido alguien observándome en la oscuridad de vez en cuando me desplazaba a un lado y a otro para palpar mis alrededores y cerciorarme de que los muros y las filas de estuches seguían todavía el hombre está tan acostumbrado a pensar visualmente que casi me olvidé de la oscuridad representándome el interminable corredor monótonamente cubierto de madera y cristal como si lo viese y entonces en un instante de indescriptible emoción lo vi no sé exactamente cuándo lo imaginado se fundió a la visión real pero surgió gradualmente un resplandor delante de mí y de repente me di cuenta de que veía los oscuros contornos del corredor y los estuches a causa de alguna desconocida fosforescencia subterránea durante un momento todo fue exactamente como yo lo había imaginado ya que era muy débil la claridad pero al avanzar maquinalmente hacia la luz cada vez más fuerte descubrí que lo que yo había imaginado era demasiado débil esta sala no era una reliquia rudimentaria como los templos de arriba sino un monumento de un arte de lo más magnífico y exótico ricos y vívidos y atrevidamente fantásticos dibujos y pinturas componían una decoración mural continua cuyas líneas y colores superarían toda descripción los estuches eran de una madera extrañamente dorada con un frente de exquisito cristal y contenían los cuerpos momificados de unas criaturas que superarían en grotesca fealdad los sueños más caóticos del nombre es imposible dar una idea de estas monstruosidades era de naturaleza reptil con unos rasgos corporales que unas veces recordaban al cocodrilo otras a la foca pero más frecuentemente a seres que el naturalista y paleontólogo no han conocido jamás tenían más o menos el tamaño de un hombre bajo y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas zarpas delicadas claramente parecidas a las manos y los dedos humanos pero lo más extraño de todo eran sus cabezas cuyo contorno transgredía todos los principios biológicos conocidos no hay nada a lo que aquellas criaturas se pueda comparar con propiedad fugazmente pensé en seres tan diversos como el gato el perro dogo el mítico sátiro y el ser humano ni el propio Júpiter tuvo una frente tan enorme y protuberante sin embargo los cuernos la carencia de nariz y la mandíbula de caimán le situaba fuera de toda categoría establecida durante un rato dudé de la realidad de las momias casi inclinándome a suponer que se trataba de ídolos artificiales pero no tardé en convencerme de que eran efectivamente especies paleógenas que habían existido cuando la ciudad sin nombre estaba viva como para rematar el carácter grotesco de sus naturalezas la mayoría de las momias estaban sentuosamente vestidas con tejidos costosos y lujosamente cargadas de adornos de oro joyas y metales brillantes y desconocidos la importancia de estas criaturas reptiles debió de ser inmensa ya que estaban en primer término entre los extravagantes motivos de los frescos que decoraban las paredes y los techos el artista las había retratado con inigualable habilidad en su propio mundo en el cual tenían ciudades y jardines trazados según sus dimensiones y no pude por menos de pensar que su historia representada era alegórica revelando quizá el progreso de la raza que las adoraba estas criaturas me decía debían de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre lo que fue la loba para Roma o los animales totémicos para una tribu de indios siguiendo esta teoría pude descifrar someramente una épica asombrosa de la ciudad sin nombre la crónica de una poderosa metrópoli costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera de las olas y de sus luchas cuando el mar se retiró y el desierto invadió el fértil valle que la mantenía vi sus guerras y sus triunfos sus tribulaciones y derrotas y después su terrible lucha contra el desierto cuando miles de sus habitantes representados aquí alegóricamente como grotescos reptiles se vieron empujados a abrirse camino hacia abajo excavando la roca de alguna forma prodigiosa en busca del mundo del que les habían hablado sus profetas todo era misteriosamente vívido y realista y su conexión con el impresionante descenso que yo había efectuado era inequívoco incluso reconocía los pasadizos al avanzar por el corredor hacia la luz más brillante vi nuevas etapas de la épica representada la despedida de la raza que había habitado la ciudad sin nombre y el valle hacía unos diez millones de años la raza cuyas almas se negaban a abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo en los que se habían asentado como nómadas durante la juventud de la tierra tallando en la roca virgen aquellos santuarios en los que no habían dejado de practicar sus cultos religiosos ahora que había más luz pude examinar las pinturas con más detenimiento y recordando que los extraños reptiles debían de representar a los hombres desconocidos pensé en las costumbres imperantes en la ciudad sin nombre había muchas cosas inexplicables la civilización que incluía un alfabeto escrito había llegado a alcanzar al parecer un grado superior al de aquellas otras inmensamente posteriores de Egipto y de Caldea aunque noté omisiones singulares por ejemplo no pude descubrir ninguna representación de la muerte o de las costumbres funerarias salvo en las escenas de guerra de violencia o de plagas así que me preguntaba por qué esta reserva respecto de la muerte natural era como si hubiesen abrigado un ideal de inmortalidad como una ilusión esperanzadora más cerca del final del pasadizo había pintadas escenas de máximo exotismo y extravagancia vistas de la ciudad sin nombre que ahora contrastaban por su despoblación y su creciente ruina y de un extraño y nuevo reino paradisíaco hacia el que la raza se había abierto camino con sus cinceles a través de la roca en estas perspectivas la ciudad y el valle desierto aparecían siempre a la luz de la luna con un halo dorado flotando sobre los muros de ruidos y medio revelando la espléndida perfección de los tiempos anteriores espectralmente insinuada por el artista las escenas paradisíacas eran casi demasiado extravagantes para que resultaran creíbles retratando un mundo oculto de luz eterna lleno de ciudades gloriosas y de montes y valles etéreos al final me pareció ver signos de un anticlímax artístico las pinturas se volvieron menos hábiles y mucho más extrañas incluso que las más disparatadas de las primeras parecían reflejar una lenta decadencia de la antigua estirpe a la vez que una creciente ferocidad hacia el mundo exterior del que les había arrojado el desierto las formas de las gentes siempre simbolizadas por los reptiles sagrados parecían ir consumiéndose gradualmente aunque su espíritu al que mostraban flotando por encima de las ruinas bañadas por la luna aumentaba en proporción unos sacerdotes flacos representados como reptiles con atuendos ornamentales maldecían el aire de la superficie y a cuantos seres lo respiraban y en una terrible escena final se veía a un hombre de aspecto primitivo quizá un pionero de la antigua irem la ciudad de los pilares en el momento de ser despedazado por los miembros de la raza anterior recuerdo el temor que la ciudad sin nombre inspiraba a los árabes y me alegré de que más allá de este lugar los muros grises y el techo estuviesen desnudos de pinturas mientras contemplaba el cortejo de la historia mural me fui acercando al final del recinto de techo bajo hasta que descubrí una entrada de la cual subía una luminosa fosforescencia me arrastré hasta ella y dejé escapar un alarido de infinito asombro ante lo que había al otro lado pues en vez de descubrir nuevas cámaras más iluminadas me asomé a un ilimitado vacío de uniforme resplandor como supongo que se vería desde la cumbre del monte Everest al contemplar un mar de bruma iluminada por el sol detrás de mí había un pasadizo tan angosto que no podía ponerme de pie delante tenía un infinito de subterránea refulgencia del pasadizo al abismo descendía un pronunciado tramo de escaleras de peldaños pequeños y numerosos como los de los oscuros pasadizos que había recorrido aunque unos pies más abajo los ocultaban los vapores luminosos abatida contra el muro de la izquierda había abierta una pesada puerta de bronce increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves capaz capaz de aislar todo el mundo interior de luz si se cerraba respecto de las bóvedas y pasadizos de roca miré los peldaños y de momento me dio miedo descender por ellos tiré de la puerta de bronce pero no pude moverla luego me tumbé boca abajo en el suelo de losas con la mente inflamada en prodigiosas reflexiones que ni siquiera el mortal agotamiento podía disipar mientras estaba tendido con los ojos cerrados y pensando libremente me volvieron a la conciencia muchos detalles que había observado de pasada en los frescos con un significado nuevo y terrible escenas que representaban la ciudad sin nombre en su esplendor la vegetación del valle que la rodeaba y las tierras distantes con las que sus mercaderes comerciaban la alegoría de las criaturas reptantes me desconcertaba por su universal distinción y me asombraba que se conservase con tanta insistencia en una historia de tal importancia en los frescos se representaba la ciudad sin nombre guardando la debida proporción con los reptiles me preguntaba cuáles serían sus proporciones reales y su magnificencia y medité un momento sobre determinadas peculiaridades que había notado en las ruinas me parecía extraña la escasa altura de los templos primordiales y del corredor del subsuelo tallado indudablemente por deferencia a las deidades reptiles que ellos adoraban aunque evidentemente obligaban a los adoradores a reptar quizá quizá mismos ritos comportaban esta imitación de las criaturas adoradas sin embargo ninguna teoría religiosa podía explicar por qué los pasadizos horizontales que se intercalaban en ese espantoso descenso eran tan bajos como los templos o más puesto que no era posible permanecer siquiera de rodillas al pensar en las criaturas reptiles cuyos espantosos cuerpos momificados tenía tan cerca de mí sentí un nuevo sobresalto de terror las asociaciones de la mente son muy extrañas y me encogí ante la idea de que salvo el pobre hombre primitivo despedazado de la última pintura la mía era la única forma humana en medio de las numerosas reliquias y símbolos de vida primordial pero en mi extraña y errabunda existencia el asombro siempre se imponía a mis temores pues el abismo luminoso y lo que podía contener planteaban un problema valiosísimo para el más grande explorador no me cabía duda de que al pie de aquella escalera de peldaños singularmente pequeños había un mundo extraño y misterioso y esperaba encontrar allí los recuerdos humanos que las pinturas del corredor no me habían podido ofrecer los frescos representaban ciudades y valles increíbles de esta región inferior y mi imaginación se demoraba en las ricas ruinas que me esperaban mis temores efectivamente se relacionaban más con el pasado que con el futuro ni siquiera el horror físico de mi situación en aquel angosto corredor de reptiles muertos y frescos antidiluvianos millas por debajo del mundo que yo conocía y ante ese otro mundo de luces y brumas espectrales podía compararse con el miedo que sentía ante la abismal antigüedad del escenario y de su espíritu una antigüedad tan inmensa que empequeñecía todo cálculo parecía mirar de soslayo desde las rocas primordiales y los templos tallados de la ciudad sin nombre mientras que los últimos mapas asombrosos de los frescos mostraban océanos y continentes que el hombre ha olvidado cuyos contornos eran vagamente familiares nadie sabía qué podía haber sucedido en las edades geológicas ya que las pinturas se interrumpían y la resentida y rencorosa raza había sucumbido a la decadencia en otro tiempo estas cavernas y la luminosa región que se abría más allá habían hervido de vida ahora me encontraba solo entre estas vívidas reliquias y temblaba al pensar en los incontables siglos durante los cuales dichas reliquias habían mantenido una vigilia muda y abandonada de pronto me invadió nuevamente aquel agudo terror que de cuando en cuando me asaltaba desde que había visto el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo la fría luna y a pesar de mi cansancio me sorprendí a mí mismo incorporándome frenéticamente y mirando hacia el oscuro corredor hacia los túneles que subían al mundo exterior me dominó el mismo sentimiento que me había hecho abandonar la ciudad sin nombre por la noche y que era tan inexplicable como acuciante un momento después sin embargo sufrí una impresión aún mayor en forma de un ruido definido el primero que quebraba el absoluto silencio de estas profundidades sepulcrales fue un gemido bajo profundo como de una multitud lejana de espíritus condenados y provenía del lugar hacia donde yo miraba el rumor fue creciendo rápidamente y no tardó en resonar de forma espantosa por el bajo pasadizo al mismo tiempo tuve conciencia de una corriente de aire frío cada vez más fuerte idéntica a la que brotaba de los túneles y barría la ciudad el contacto de ese viento pareció devolverme el equilibrio porque instantáneamente recordé las súbitas ráfagas que se levantaban en torno a la entrada del abismo en el amanecer y el crepúsculo una de las cuales efectivamente me había revelado los túneles secretos consulté mi reloj y vi que faltaba poco para amanecer así que me preparé para resistir el vendaval que regresaba a su caverna del mismo modo que había salido al atardecer mi miedo disminuyó otra vez ya que un fenómeno natural tiende a disipar las lucubraciones sobre lo desconocido cada vez entraba con más violencia el quejumbroso y aullante viento de la noche precipitándose en el abismo subterráneo me dejé caer de nuevo boca abajo y me agarré vanamente al suelo temiendo que me arrastrara por la puerta y me precipitara en el abismo fosforescente no me había esperado una furia semejante y al darme cuenta de que en efecto me iba deslizando por el suelo hacia el abismo me asaltaron mil nuevos terrores imaginarios la malignidad de aquella corriente despertó en mí increíbles figuraciones una vez más me comparé con un estremecimiento a la única imagen humana del espantoso corredor al hombre despedazado por la desconocida raza porque los zarpazos demoníacos de los torbellinos parecían contener una furia vindicativa tanto más fuerte cuanto que me sentía casi impotente cerca del final creo que grité frenéticamente casi enloquecido si fue así mis gritos se perdieron en aquella papel infernal de espíritus aulladores traté de retroceder arrastrándome contra el torrente invisible y homicida pero no podía afianzarme siquiera y seguía siendo arrastrado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido por último se me debió de trastornar la razón y empecé a balbucear una y otra vez aquel inexplicable dístico del árabe loco Abdul Al-Hasred que soñó con la ciudad sin nombre que no está muerto lo que yace eternamente y con el paso de los ebos aún la muerte puede morir sólo los teñudos y severos dioses del desierto saben lo que ocurrió en realidad qué forcejeos y luchas sostuve en la oscuridad o qué abadón me guió de nuevo a la vida donde siempre habré de recordar y estremecerme cuando sopla el viento de la noche hasta que el olvido o algo peor me reclame fue monstruoso inmenso antinatural muy lejos de cuanto el hombre pueda concebir salvo en las primeras horas silenciosas y detestables de la madrugada cuando uno no puede dormir he dicho que la furia del viento era infernal cacodemoníaca y que sus voces eran espantosas a causa de una perversidad reprimida durante eternidades de desolación luego estas voces aunque delante de mí seguían siendo caóticas imaginó mi cerebro enfebrecido que adoptaban forma articulada detrás y allá en la tumba de unas antigüedades muertas hacía innumerables ebos leguas debajo del mundo diurno de los hombres oí horribles maldiciones y gruñidos de demonios de extrañas lenguas al volverme vi recortarse contra el éter luminoso del abismo lo que no podía verse en la oscuridad del corredor una horda pesadillesca de seres que se precipitaban de demonios semitransparentes distorsionados por el odio grotescamente ataviados y pertenecientes a una raza que nadie habría podido confundir la de las criaturas reptiles de la ciudad sin nombre cuando se calmó el viento me envolvió la negrura más absoluta de las entrañas de la tierra porque detrás de la última de las criaturas la gran puerta de bronce se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor de música metálica cuyos ecos ascendieron hasta el mundo distante para saludar al sol naciente como lo saluda Memnón desde las orillas del Nilo de las orillas de las orillas de las orillas Gracias.